La defensora de derechos humanos y presidente del CENIT exigió al gobierno que fundamente sus acusaciones con pruebas y afirma que denunciará el caso ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues considera esta una campaña de calumnia. Porque esas afirmaciones, tanto las de Avilés como las que formuló el gobierno en el informe que va a presentar mañana para contestar el contundente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, definitivamente son meras calumnias, lo han venido diciendo desde el principio, y no tienen ningún argumento ni ninguna evidencia, puesto que no hicieron ninguna investigación. Nosotros retamos, yo por lo menos pienso, si tiene alguna evidencia de algún comportamiento ilícito de nuestra parte, definitivamente ahí están sus tribunales que le van a fallar conforme usted quiere, ¿verdad? Pero no han hecho absolutamente nada porque no tienen evidencia. En el último informe que emitirá la Organización de las Naciones Unidas este 10 de septiembre, se exige al gobierno que restablezca urgentemente la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados. En el caso de la personalidad jurídica de las organizaciones que fueron privadas de manera ilegal y arbitraria de su derecho a asociarse, en este sentido pues el llamado de la Alta Comisionada es restituir eso, ya que todas estas resoluciones a través de las cuales le quitaron la personalidad jurídica a diversas ONG fueron realizadas sin tener ningún tipo de procedimiento, sin cumplir con los principios establecidos en la Constitución y violentando incluso la misma Ley 147. En ese sentido pues el llamado de la Alta Comisionada es coherente con la restitución del derecho a ejercer, el derecho a asociarse. También es parte de los mecanismos de intimidación para que la gente no pueda manifestarse, para que la gente no pueda organizarse, ¿verdad? Los defensores de derechos humanos lamentan que los funcionarios públicos sean coherentes con el discurso oficialista de acusarles de incitadores de un golpe de Estado, en lugar de apegarse a las funciones que la Constitución política y las leyes les establecen. Lorenzo Vega Sánchez, Boos TV